El juego empieza o parte de un programa previo de intervención en bullying y ciberbullying que llevamos de manera experimental en la Universidad del País Vasco y que consistía en 25 actividades y lo implementamos en tres centros educativos. Todo esto parte un poco de... Yo llego al País Vasco a hacer un máster de investigación y se me asigna una tutora que trabajaba ya en ciberbullying. Entonces, pues esto fue un poco el inicio, ¿no? O sea, empezamos a trabajar juntas, ella tenía ya una línea de investigación abierta. Hablo más o menos del año 2010 y a partir de, pues eso, trabajar con ella, en recoger datos, pues surge la idea del programa y además surge la idea del juego, ¿no? Viendo un poco la evolución de los alumnos, cómo empezaban a ponerle nombre a las conductas, cómo empezaban a ponerse en el lugar de los compañeros, nos pareció oportuno que había que diseñar algo que estuviera un poco más enfocado, ¿sabes? a lo que es la red, a lo que es Internet, ¿no? En el juego, que además está disponible en tres idiomas, en euskera, en inglés y en castellano, están los cinco roles identificados. Están el rol de la víctima, el rol del agresor, el rol del observador que apoya a la víctima, el rol del observador que apoya al agresor y el rol del observador que permanece latente y no se manifiesta. Y estos roles están todos asociados a un gremio, pues a cada uno se les ha puesto un nombre de manera ficticia, ¿no? Entonces la idea un poco es que llegue a los centros, que los centros lo puedan utilizar y que además de conocer los fenómenos ya no solo del ciberbullying, sino de sexting, de grooming y de otros fenómenos que están íntimamente asociados, pues que además de conocerlos, se vean qué consecuencias tienen y además de eso, qué estrategias podemos desarrollar, tanto como víctimas como los observadores, cuál es el papel fundamental de los observadores. Si aciertas te dan una medalla de oro, si no aciertas la primera vez te dan la de plata y si no te dan la de bronce, es decir, que de ninguna de las maneras pierdes. Es un juego cooperativo, es decir, que tú no vas a llegar al final del juego si tus compañeros o tu equipo no te ayuda. Tenemos como una serie de pruebas que tenemos que superar para llegar al juego. También tenemos otro tipo de pruebas que está el reconocimiento de emociones, que creemos que es muy importante a la hora de prevenir este tipo de conducta y las dramatizaciones, que les proponemos una situación y ellos tienen que dramatizarla. De tal manera que siempre trabajamos la prevención de este tipo de conductas desde la perspectiva lúdica. ¿Por qué les recomendaría que usaran el juego? Hombre, pues yo creo que porque es una problemática que existe en las aulas, en todas las aulas y que es algo que puede pasar desapercibido, porque, por ejemplo, en el caso del bullying es más fácilmente perceptible, pero en el caso del ciberbullying es algo que está en la red, es algo que acompaña al alumno a casa, porque ahora todos somos usuarios de móviles, todos tenemos internet en el móvil, y además de eso porque es una manera, como os decía antes, lúdica de trabajar un fenómeno que está teniendo, por desgracia, consecuencias nefastas para aquellos que lo padecen, para aquellos que lo hacen y para aquellos que lo ven, porque llega un momento en que se interioriza que la conducta agresiva es la manera de conseguir lo que yo quiero.